Buenas noches, bienvenidos amigos a su local Losers, que como bien dice su nombre, se admite a reales perdedores. Por favor, un aplauso para ustedes mismos. Bien, bien, me complace presentar esta noche a la reina de los perdedores, a la dominatrix, Sandy Knight. ¿Cómo están mis perdedores favoritos? Vienen preparados para todo. Aquí están los eyaculadores precoces, impotentes, derrotados. Esta canción es para ustedes. La vez primera que te vi, me conmovió esa mueca de dolor. Con tu mirada, de macho derrotado, me conquistaste por siempre el corazón. Amor de humanos, cobardes, penitentes, arrojados al mundo de dolor. Amor, amor perdido, por ti el cielo abandonaré. Amor, inútil, fracasado. Amor terrible, en vano y lejano. Amor terrible, para así que sea. Amor terrible, amor perdido, amor perdido, por ti yo el cielo abandonaré. Amor terrible, para así que sea. ¡Bravo!